i i i i ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay got teirdrops! ¡MÁ tequila! Man tequila! ¡Goth colorado! ¿Con enchilados? ¡Ola mai! I need clothes here, summer fill There's my ships and tomatoes Things are going well In Santa Fe, oh no Made on to tacos In also Y tengo las demás Meat killer Meat tequila Got colorado On enchilados On amai Necesito nubes Y colinas Cerca de mí Ovejas y tomates Pienso que las cosas no van bien Por Santa Fe Quiere señor Dos tacos para llevar Y tengo lágrimas Meat tequila Es algo teotropso Mi tequila Got colorado Non enchilados On amai Goodbye señor Letters Summerfield And then freeway Take me home Where the air's clear And open fields Long Made on to tacos In also I got tiedros Ma tequila Si hay lágrimas Mi tequila Estoy en colorado Sin enchilados Y en ello estoy Si En ello estoy Bravo Muy bien Adiós Adiós Gracias Gracias